¿Cuáles son los beneficios del control de la tensión arterial? Reduce la incidencia de ACV entre un 35 y 40%, del infarto agudo al miocardio en un 20 a 25%, de la insuficiencia cardíaca en más del 50%. Se estima que en pacientes con hipertensión arterial en estadio 1 y factores de riesgo adicionales, consiguen una reducción sostenida de 12 mmHg en 10 años y de esta manera se evitará una muerte por cada 11 pacientes tratados, con sólo el hecho de disminuir alrededor de 12 mmHg en 10 años su tensión arterial. Muy importante. Pero no es fácil lograr las metas de tensión arterial. Hay varias limitaciones. Limitaciones de algunos medicamentos que no están en el plan obligatorio de salud, de nuestro sistema de seguridad social en salud, la inadecuada selección de fármaco, o de los fármacos iniciales, manejo inadecuado de la dosificación y tendencia a iniciar y permanecer con la dosis mínima sin combinar medicamentos. Pobre seguimiento, bien sea por falta de interés por parte del paciente. Como el paciente está asintomático, no sigue sus controles regulares o falta de acceso a los sistemas de salud. Pobre adherencia, muy importante esta parte. Se dice en la literatura que si uno le formula 5 medicamentos a un paciente, él deja de tomarse un medicamento. Es decir, la adherencia puede ser cercana a sólo el 50%. Temor por efectos secundarios y obviamente también los costos. Siempre hay que identificar causas de hipertensión arterial, sobre todo en pacientes menores de 40 años. Por regla general, todo paciente menor de 40 años que sea hipertenso, es necesario buscarle hipertensión arterial secundaria. Secundaria, SAHOS o síndrome de amnea y hipoamnea obstructiva del sueño. Inducida por medicamentos, recordemos por ejemplo los corticoides, los anticonceptivos orales generan hipertensión arterial, la falla renal, los AINES generan hipertensión arterial, el aldosteronismo primario, la enfermedad reno vascular, el síndrome de Kuchin y la terapia con corticoides, el feocromocitoma, que es un tumor a nivel de la médula suprarrenal, coartación de la aorta y la enfermedad tiroidea y paratiroidea. Las guías europeas nos permiten determinar el pronóstico, la edificación del riesgo y pronóstico de un paciente. De tal manera que si el paciente maneja hipertensión arterial severa con uno o dos factores de riesgo o tres o más, su riesgo de mortalidad en los próximos 10 años puede ser tan alto como el 30% o inclusive el 40%. Miren estas tablas, también de estas guías, donde nos dicen, hombre, tengamos en cuenta si el paciente es hombre, es diabético, es fumador, es hipertenso y tiene dislipidemia, tiene este un 33% de factor de riesgo de morir en los próximos 10 años de un evento cerebrovascular. Entonces recordar que inicialmente es necesario modificar los estilos de vida, claves para la prevención de la hipertensión y parte indispensable del tratamiento, reducción del peso corporal, hacer dieta y ejercicio es la medida no farmacológica más importante para disminuir cifras de tensión arterial, adopción de una dieta que es una dieta mediterránea, hacer actividad física, como lo hemos dicho, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de sodio, también son muy importantes, pero se considera que lo principal es hacer dieta y ejercicio. Si el paciente en 3 meses después de hacer dieta y ejercicio en una hipertensión estadio 1 o grado 1, de acuerdo con las guías que hemos mencionado anteriormente, pues llegamos al tratamiento farmacológico. Las metas son, primero, reducir la mortalidad y morbilidad por enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Segundo, pacientes mayores de 50 años deben alcanzar una tensión arterial diastólica óptima una vez lleguen a la tensión arterial sistólica en metas. Tercero, enfermedad asociada y complicaciones de enfermedades cerebrovasculares se disminuyen con tensión arterial menor de 140 a 90 si el paciente sea anciano. Muy importante llegar a estas cifras. En pacientes con diabetes mellitus o enfermedad renal, la meta es menor de 130 a 80. Entonces aquí están los modificadores del estilo de vida y cómo la reducción del peso corporal, llegar a un índice de masa corporal adecuado, pues puede reducir hasta 10 milímetros de mercurio en términos generales. De acuerdo con la clasificación de la hipertensión, esto para las guías norteamericanas de hipertensión arterial, pues el paciente prehipertenso requiere esencialmente modificación de los estilos de vida y algunos medicamentos en algunas condiciones. Obviamente hay que tener en cuenta si el paciente es ya diabético o con enfermedad renal crónica, probablemente ya es necesario ir iniciando terapia farmacológica. Si el paciente tiene estadio 1, pues ya se recomienda iniciar medicamentos. Si tiene estadio 2, es necesario combinar dos o más medicamentos para el control de la tensión arterial. En condiciones especiales, pues hay elección de medicamentos que ya lo vamos a ver. Entonces, cambio en el estilo de vida, muy importante, si no llegamos a metas, iniciamos medicamento. Sin órgano blanco, tratamos de llegar a sistólicas por debajo de 140, diastólicas por debajo de 90. Se menciona en las guías norteamericanas el uso de tiacídicos, aunque vamos a ver posteriormente que paulatinamente no se están recomendando tanto los tiacídicos y probablemente cobra vigencia el uso de calcio antagonistas. Si hay órgano blanco comprometido, pues en este caso debemos utilizar una serie de medicamentos de acuerdo con la enfermedad de base que tiene el paciente. Si no se consiguen los objetivos, y si usted es médico general, probablemente es necesario remitir al especialista y si usted es especialista, pues contamos con unas herramientas adicionales que vamos a ver en el transcurso de esta charla. De acuerdo con la comorbilidad, entonces si el paciente tiene falla cardíaca, probablemente casi todos los medicamentos pueden servir, excepto los bloqueadores de los canales de calcio. Si es posinfarto, beta bloqueador, IECA o ARA2 y antagonistas de la aldosterona, obviamente dependiendo de la fracción de eyección. Si tiene una enfermedad coronaria y esta es de alto riesgo, pues probablemente los antagonistas de la aldosterona no son adecuados, pero esto depende también de la fracción de eyección. Al lado derecho, todas las referencias que soportan estas decisiones. Cuando tenemos diabetes, prácticamente todos, enfermedad renal crónica, los IECA y los ARA2, obviamente tener en cuenta que con creatinina mayor de 2,5 a 3, o con hipercalemia, o el paciente que tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30 ml al minuto, pues probablemente ni el IECA ni el ARA2 se beneficia. Probablemente pasaremos al calcio antagonista. Y para prevenir la recurrencia del ACV, el diurético y el IECA son importantes, como nos lo menciona el estudio PROGRESS. Cuando el paciente se hace resistente al tratamiento hay muchas causas. Por ejemplo, que el paciente no cumpla las indicaciones no farmacológicas, o una inadecuada terapia con diuréticos, o la no adherencia, a pesar de que el paciente le dice que sí, que él se toma los medicamentos, probablemente no lo está tomando y es necesario tener adecuada simpatía, adecuada relación médico-paciente con este para que nos diga si se está tomando una adecuada dosis, si se está adhiriendo al tratamiento. El uso de cocaína, por ejemplo, el uso de drogas ilícitas, simpaticomiméticos, los descongestionantes, por ejemplo, todos esos antigripales pueden producir arritmias y aumento de la tensión arterial, los anticonceptivos orales, las hormonas adrenales, ciclosporina, tacrolimus, eritropoyetina, todo esto puede generar que el paciente no llegue a metas, la obesidad y el exceso de ingesta de alcohol.